Comprando en su ciudad, colabora con el crecimiento económico local. La competencia y la diversidad serán garantía de un nuevo marco para la innovación. La variedad de opciones para los consumidores posibilitará nuevas perspectivas. Haciendo compras locales, mejoran los precios y se generan nuevos puestos de trabajo. Compre local. Apueste a su ciudad. Centro Económico de Firmat. Vení a celebrar y a recibir más milagros en una noche para la familia. Invasión del amor de Dios. Sábado 13 de abril, 20 horas, en el Galpón del Pueblo. Boulevard Colón y Avenida Santa Fe. Sábado 13 de abril, en el Galpón del Pueblo. Entrada gratis. Invasión del amor de Dios. Noche de milagros para la familia. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Dios, paz. Dios, guerra. Le dan sepultura en tierra. Van reclamándole una primavera por nacer. Muerte y salvación por el camino del ángel. Dios, 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 Dios. Me cuesta ver dónde está la herida. Nunca tuvo un lugar donde se le pueda preguntar Ya inauguramos el nuevo acceso a la ciudad de San Lorenzo Una obra estratégica que mejora la circulación del tránsito liviano desde la autopista Invertimos en infraestructura, avanzamos en conectividad Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Hay una Agrometal para los que siguen apostando al trigo y a las pasturas Y hay una para los que prefieren ir a lo seguro Sembradora Agrometal MXI2 Dos Agrometal al precio de una Parece una oferta, pero es tecnología Agrometal, 60 años sembrando precisión Migliasa Maquinarias SRL Concesionario oficial en Firmati Zona Ruta 33 y Kennedy Teléfono 03-465-428-005-421-511 En Carrusel encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta 4 años Somos el local exclusivo de facheritos y por quererte Toda la línea de calzados chapatito, bebetón, gordito y primeros pasos Artículos de perfumería Cherubel También para las mamás, exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de qué será Podés pagar con Cabal, Visa y Mastercard en 3 cuotas sin interés Y los miércoles con Cabal tenés un 10% de descuento Carrusel Visitanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 Bis Firmat Y encontrá muchas cosas más Tarjeta APLA Saluda a los más de 100 comercios adheridos de Firmat Que todos los meses brindan descuentos y beneficios exclusivos a sus asociados ¡Gracias! 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 Gran Siena Hay lugar para todos AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctrica hacia motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Teléfono 03465 422-422-422-420-201 Te invitamos a recibir el verano en forma Reabrió sus puertas en gimnasio de Encofir Te ofrecemos sala de musculación Rutinas Clases de localizada Yoga Pilates reformer En camillas Acércate a nuestro nuevo local En calle Alvear 1145 De lunes a viernes De 18 a 21 y 30 Atención personalizada Geri Gran surtido en mochilas Carpetas Canoplas Portafolios Valijas Bolsos Carteras Morales Billutería en plata y oro Accesorios de moda Accesorios de moda Geri Santa Fe 1432 Firma Muy bien, continuidad de nuestro noticiero Por aquí tenía la información que le quería contar El viernes 5 de abril a las 11 y media En el Centro Cultural Municipal De la Municipalidad de Firmat La Municipalidad de Firmat va a firmar un convenio Con la empresa Tu Región Para la difusión de mensajes de relevancia comunitaria En el formato de ECOVAC Bolsas Ecológicas Que busca generar conciencia y responsabilidad ambiental La iniciativa surge del trabajo Conjunto entre la Municipalidad Con la Agencia Santa Fecina De Seguridad Alimentaria Estas, ECOVAC Se van a distribuir de manera gratuita En comercios de nuestra ciudad Contendrán información relativa al cuidado del medio ambiente La salud Acciones y actividades que promueven el bienestar de la población Y la calidad de vida Recordemos que ya desde el 1 de abril Está rigiendo esta ordenanza municipal La número 1482 Que prohíbe en nuestra ciudad El uso de bolsas de polietileno Las bolsas tipo camiseta Deben ser reemplazadas por bolsas de tela De papel reciclado O red canasta Ya en abril está rigiendo esta ordenanza Es por eso que este viernes se va a estar firmando este convenio Y se va a estar repartiendo esta ECOVAC Nosotros vamos a estar seguramente en ese lugar Javier, bienvenido ¿Cómo te va? Buenas noches Javier Buenas noches a todos Bueno, en plena época de cosecha Se paralizó un poquitito con la lluvia ¿Cuánto fue el registro de agua? 41 milímetros más o menos acá en firmar Bueno, está parada Yo creo que en unos días más Se van a secar los campos Y va a seguir la cosecha Y hasta esta lluvia Se había entrado en algunos campos ¿Cuáles eran los rindes? Ya se cosechó con bastante buenos rindes Algunos lotes Otros más o menos Pero en general la cosecha está siendo buena En nuestra zona por el momento Y este agua que cayó, digamos Para lo que hay que levantar No influye mucho En el hecho que solamente no se puede entrar Pero ¿para otra cosa? Y para las hojas que vienen más atrasadas Las de segunda Las de segunda Y ya casi están Pero también hay algunas Que se han atrasado más Porque eran campos que habían estado con agua Bueno, les viene bien esta agüita Así que mal no viene Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Le vamos a contar a la gente Bueno, vamos a hablar de un tema Que es la sericicultura La sericicultura Algo, digamos, que nosotros estamos acostumbrados A ver ese insecto Un insecto Un isoca común Que estamos viendo en estos momentos Que lo normal Cuando hablamos acá Es siempre cómo controlarlas Cómo eliminarlas Para que no se coman las plantas Pero en este caso Vamos a tratar de que se las coman Y que coman esa planta Que estamos viendo ahí Que es la morera Que es la morus alba Que ahí estamos viendo Otra plantación más En la facultad de agronomía Y esta morera Es el alimento Del gusano de seda Que es conocido como Bombix mori Ahí estamos viendo El gusano de seda Copulando Y el gusano de seda Es una producción Que se Se está produciendo Desde hace Es milenaria Desde hace 3.000 años En China Ahí estamos viendo Los huevitos De luego de copular La mariposa Pone esos huevos Ahí están los huevos Próximos a eclosionar Es decir Están por salir las larvas Y ahí están Sobre la hoja de morera Se observa A las gusanos Estos gusanos De seda Ya comiendo Ahí en otro estadio más En otro estadio Un poco más grande Ahí vemos las larvas Ya en otro estadio Más grande Porque van Digamos Cambiando Las mudas Lo que se llama Y van De esa forma Alimentándose De las hojas de mora De la morera Que se le coloca Y está Próxima ya Esta hizoca A digamos A empupar Ahí estamos viendo Las mudas Que han dejado Arriba de las hojas Son las mudas Son la parte De la piel Que va cambiando La El gusano Ahí es el lugar Por donde sale El gusano Para después Transformarse nuevamente Mariposa Que formó Ese capullo Ese capullo De seda Que ahí los vemos De color blanco También los hay De color amarillo Y de color verde A estos capullos Se los coloca Con la Isoca Adentro de agua Hirviendo Para de esa forma Permitir Que se saque Sin perjudicar El capullo De seda A la Crisálida Que está adentro Y de esa forma No estropea Pues al salir Tira un líquido Que la estropea Por eso se los coloca En agua hirviendo Para sacarlos Solamente Se deja Un porcentaje Que son Los Las Gusanos Que van a ser Parte de la reproducción Para seguir produciendo Ahí estamos viendo Distintos Momentos De cuando se realiza Digamos La producción Intensiva Del gusano De seda Y es muy importante Ver como La cantidad Y que están comiendo Esas hojas de morera Que veíamos En un principio Es de destacar Que esta producción Comenzó en China Ahí estamos viendo Digamos Enfermedades Imagínense Que se las controla También Las enfermedades Importantes Digamos Las enfermedades Que los atacan A estos gusanos De seda Para tratar De no disminuir La producción Es decir Que en cierta forma Una Tecnología Totalmente contraria A lo que siempre Hablamos acá De controlar los insectos En este caso Brindándoles Las insectos Todas las condiciones En este caso Al gusano de seda Para producir La seda Lo mejor posible Y de la mejor forma Esta producción Es milenaria Te cuento Javier Que fue inventada Por los chinos Y mantenida en secreto En China Durante miles de años Desde el año 3000 3400 a.C. Ya se empezó A producir seda Las familias Las familias Más adineradas De China Se vestían Con la seda Y trataban De que eso Se mantenga En secreto Hasta el año Aproximadamente 600 a.C. En el cual Ya los persas Y los japoneses Empezaron Pudieron obtener La información Para empezar A producir Seda En sus respectivos Países Y de ahí También se conocen Los primeros Digamos Aquellos que conocen De historia Los primeros Hechos de comercialización Lo que se llamaba La ruta de la seda Que iba Gracias a los persas Era traída Hacia la zona Del Mediterráneo Y ahí se introdujo También En el año 200 O 100 A.C. La producción De seda En la zona Digamos Occidental Yo siempre pensé Que usted había Atravesado muchos años Y varias etapas En el tiempo Siempre lo pensé Por eso tanta capacidad Para desarrollar Su espacio Bueno Javier Muchas gracias por el tema Estuvo atrayente Bien ilustrado Además en el día de hoy Cuando todo es cosecha Nosotros le pusimos Un datito diferente Hablamos de los gusanos Dale Nos estamos encontrando La semana que viene Hasta la semana que viene En este caso Vamos a pasar al deporte Atención Porque repasamos La jornada clásica Ayer entregamos Séptima y sexta Hablamos de categorías Competitivas En este caso Quinta división Y azul junto a PPG Presentan La línea Hogar y Obra Para toda tu casa Nueva tecnología En pinturas sin olor Super lavables Y revestimientos texturados Para exteriores De alta calidad Servicios adicionales Para nuestros clientes Contamos con una base De datos Con cada color Que utilices Y entregamos La pintura batida Lista para usar Además Brindamos asesoramiento técnico De primer nivel Sin costo adicional Abrimos sábados Por la tarde Domingos Y feriados Mediodía Trabajamos con todas Las tarjetas Todo esto En Córdoba 159 bis O al teléfono 421 948 Jornada clásica Que después de Sexta y séptima Que se juega En cancha cruzada Pasan a cancha grande Ya estos chicos Nacidos en el año 2000 y 2001 Argentino Que se va a poner Al frente en el marcador Después de esta Muy buena situación Tapada Conjurada Por el arquero Di Stefano Va a venir esta incursión Y el gol Muy buen arranque A lo Kempe Podríamos decir El matador No pero Está bueno que haya un Kempe En el futuro Fijate además Como usa las medias Me vas a acordar a Kempe Y el trato Clásico jugador Principio de los 80 y los 70 Mirá Gran definición Y la apertura en el marcador Argentino se ponía 1 a 0 Con las medias bajas Qué bueno Cuánto potrero ¿No? ¿Qué te parece? Jouz hemos jugado con las medias bajas También Inhumablemente Los chicos deben estar mirando Y dicen ¿Kempe quién era? Bueno Atención Falta en ataque De un hombre de firmat Contragolpe Que saca rápido Vivo El defensor Pelota larga Queda mano a mano Con el arquero Y define a Argentino A través de Aguirre Y Seschan Se ponía 2 a 0 En el marcador Todo esto Vivo el pibe Media baja Fue otra vez El que le pegó Me parece que es el mismo Sí Y gran corrida Obviamente Arrancar atrás De la mitad de la cancha No hay upside De ninguna manera También explica De mucha gente Y el 2 a 0 Va a venir El descuento El 2 a 1 Buena jugada de Ruiz Y después de este remate Va a aparecer Pomilio Para descontar todo esto En la primera parte Hablamos de quinta división Donde por ejemplo Independiente Le ganó Esportivo Bombal 1 a 0 Donde Riva Davia Venció como visitante A San Martín 2 a 0 Donde Los Andes Le ganó 7 a 0 Al Atlético Paz Otra de las situaciones Ya en el cierre Del primer tiempo Nos vamos a la segunda parte El partido lo ganaba Argentino 2 a 1 Hasta aquí Va a llegar Alguna situación de gol Con la posibilidad De la igualdad En esta serie De pases Y mirá Tremendo Golazo de Ruiz Muy buena pegada Acomodó la pelota Perfil derecho Y la igualdad En el marcador Entonces Terminaban Firmati Argentino Con empate 2 Insisto Ruiz es el autor De este gol Anteriormente Aguirre y Seschan Para Argentino Pomilio había marcado El transitorio Descuento para firmar Y completo Blanco y negro Y le ganó a Hertz 1 a 0 Hablamos de quinta división En tanto que a Ceballo y Olimpi Igualaron 0 a 0 Y la goleada de Carreras A donde llegamos Le ganó Sporting Por 4 tantos Contra 0 Todo es quinta división Lo que estamos entregando En resultados Y la última situación Del partido Después de esta corrida De Martínez Otra vez Ruiz La va a tirar larga Se terminó el clásico 2 a 2 En quinta división Empataron Firmat Y Argentino Nos queda Cuarta Nos queda tercera Que lo vamos a compartir Si Dios quiere En el día de hoy Primero lo va a ver En el día después Y si no lo puede ver Mañana hacemos una síntesis Vamos a meternos En el tema Verayabú Básicamente en viviendas Que es algo que siempre seguimos Es una lógica Que tenemos plantada Por lo menos preguntar siempre Con el tema Viviendas En nuestro noticiero Y en este caso Nos metemos en Verayabú Allí la palabra De David Reniero Estuvo el gobernador En nuestro departamento Estuvo en Menudo Tuerto Semanas atrás Fue buena la oportunidad También para que firmara Algunas cuestiones Que tenían que ver Con esa localidad Aquí Reniero Nos habla del tema Viviendas De lo que viene En lotes propios La entrega que hizo El gobernador Bonfatti En el nodo venado Los primeros días de marzo Hace un año Que y pico Teníamos pendiente Con contrato Y resolución Para ejecutar Siete casas Del programa núcleo básico Que es por autoconstrucción Para emergencia habitacional De quienes No tienen residuos Sueltos en blanco Viste Que están en una situación De emergencia En cuanto a su vivienda Así que Estamos ya Incorporando los materiales Y preparando Todos los informes sociales Para seleccionar Todo lo que tiene que ver Con los adjudicatarios Bueno También el gobernador El día antes El jueves Ahora que recuerdo Hizo una entrega A distintas cooperativas De la provincia Que están Haciendo proyectos De elaboración De materias primas Acá hace ya dos años Que está Inició el proyecto Y bueno Ahora ya están en obra La cooperativa agrícola Hizo un aporte No reintegrable Un subsidio De 500 y pico mil pesos Para pagar parte Del equipamiento Del molino Y también salió Un crédito Que eso se había gestionado También de la comuna Del CFI Del Consejo Federal de Inversiones Para la cooperativa Destinada también A la compra De equipamiento Del molino Por 600 mil pesos A devolver A una tasa Del 7 anual Muy flexible Así que bueno Ahí ya hay Un millón y pico De pesos Para una obra Que rondó Tal vez Esté superando Los 10 millones De pesos La inversión Pero bueno Que entre otros Impulsa A la localidad Seguro Y entre otros Créditos que tuvieron También ayudó Para ir solventando Toda esta inversión Que ya hace un año Que vienen realizando Ahí estaba La realidad de Berabebú Contada por su propio Presidente comunal David Renier Bueno Estamos tras la información Porque están acudiendo Los bomberos A un incendio En el barrio Carlos Casado Hablamos con los bomberos Vamos a decir esto Es todo un tema Hablar en el momento Donde hay una emergencia Nos atendieron amablemente El oficial Baygorria Que nos atendió Pequeños datos Que ya nos dio Es una panadería San Juan y Belgrano Más que eso No vamos a decir Es palabra de los bomberos Digo Básicamente Es lo que nos dijeron ellos En 20 minutos Vamos a estar confirmando Ya estará regresando Seguramente 25 La gente Hacia el cuartel Quienes están acudiendo Al incendio Pero cuando llamamos Hacía 6 minutos 7 que se había ido Del automóvil Bueno Ahí está la información Nos vamos a ir A un nuevo corte A la pausa Después Por donde vamos a entrar Vamos a tener la palabra A la Roxana Palma Con una actividad Que se va a desarrollar Mañana Ligada al barrio Centenario Vamos a ver El tema De los nuevos carteles De policiales Que en firma hay uno Bueno Hay un proyecto Del concejal del radicalismo Díaz Vélez Que ha presentado En venado tuerto Y sobre todo Para desasnarnos Algunas cuestiones Que tiene que ver Esto La tecnología Va adelante A veces De las regulaciones Bueno Allí estará hablando Del proyecto Que se presentó En venado tuerto Pausa Y ya regresamos Con más recuerden Y bien termina el noticiero La reiteración Del día después ¡Gracias!